San Martín llega a jugar, ¿la última fecha es con quiénes? La última fecha es con el Brown de Adrogué, en Adrogué Si San Martín llega con chances Parejo, ¿no? De luchar el ascenso en Adrogué ¿Lo saca Brown? A ver, se viene hablando de eso Ponele que San Martín tenga la intención de sacar a Brown de su cancha, de llevarlo Tiene la cancha La Plata, anotado como cancha alternativa en el caso de que no pueda jugar en su estadio Brown tiene, anotado en la AFA, la cancha de La Plata El estadio único de La Plata como un escenario alternativo en caso de que no se pueda usar su estadio Ponele que San Martín tenga la intención de ir y de plantear eso y de sacarlo a Brown de su cancha ¿Usted cree que Aldo Sibi, que Rafaela van a permitir eso? Porque la decisión es verdad, la toma el club local La decisión la va a tomar el club local Y ponele que la especulación o la situación diga Bueno, vas a llegar a una cancha más grande, vas a tener mayor cantidad de convocatoria Vas a tener la posibilidad de hacer una recaudación récord Que te va a permitir el año que viene disponer de ese dinero Pero eso se define en una mesa, en la mesa de la B nacional Y habrá que ver, porque habrá otros equipos ahí peleando mano a mano con San Martín No creo yo que hasta la última fecha esto quede definido Creo que se va a definir en la última fecha Y van a jugar dos o tres partidos simultáneos Y ahí es donde creo que también va a haber Y habrá que ver cuál es la palabra y la intención de otros pesos pesados de la categoría Que son justamente los que están peleando el campeonato O sea que la intención está La idea está A ver, puede haber una idea Yo he hablado con dirigentes, todos me lo han negado No me han dicho de frente Si tenemos la intención, no, ni mucho menos Están pensando en el partido con Flandia De hecho, el partido a las dos y media tarde es algo que no ha caído bien A ver, no es que cae mal y que fueron a poner el grito en el cielo Sino que dicen, bueno, es una complicación jugar a las dos y media tarde Es una complicación más Pero bueno, están puestas a la cabeza en estos próximos partidos Después va a venir Brown de Puerto Madryn en la Ciudadela Habrá que ver también si ahí la televisión no querrá televisarlo San Martín quiere jugar los días domingo No jugó el domingo pasado Ahí ya se la tendrá que bancar con la Superliga y la prioridad que tiene Atlético Pero que la recaudación de un domingo no es la misma que la deusaba Una cosa es la que quiera y otra cosa es la que sea Y bueno, habrá que ver San Martín sí Preguntando, los dirigentes dijeron No, no, no sabemos del tema, no hablamos No es que está presentado, ni hay una idea Pero bueno, cuando a veces el río suena es porque piedra trae, ¿no? 3-8-1-6-13-0077 3-8-1-6